Esta situación es de iniciar con esta bendición breve, quiero dar un poquito, arreglar algo para despejar la duda. Solamente soy un ministro, el padre me llegó para que viniera hasta la fin, a compensar la bendición. El padre de Milo de Febrero, que es el párroco de esta parroquia de Milo González, y siempre pide una ayuda que está para ustedes de un perito humano. Vamos a iniciar este acto como todo acto cristiano, poniéndonos en la mano de nuestro Señor Jesucristo, que es el Salvador de la vida, que ha querido que cada uno de ustedes tome la iniciativa de querer un país mejor, una nación mejor para aquellos que verdaderamente lo necesitamos. Pues por eso vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a hacer una breve oración para que Dios sea el que existe y se la puede tener a uno de ustedes de hombres y mujeres que hayan luchado por un futuro mejor para una nueva nación. Bien, pues vamos a iniciar.